El marcaje por satélite permitirá localizar y rastrear a las orcas que desde hace meses están protagonizando numerosos incidentes con embarcaciones, sobre todo en el área del estrecho. La plataforma CIRCE se está encargando de este proyecto del Ministerio de Transición Ecológica. De momento han marcado ya a dos de ellas. Agárrense porque nos puede dar un buen golpe. ¡Queda usted, Paul! Las interacciones con veleros se están aumentando de manera exponencial. Se trata de saber dónde están y por dónde se mueven para que las embarcaciones esquiven posibles choques con estos voluminosos cetáceos. Con un rifle de aire comprimido disparan una flecha indolora que informará del mapa de movimientos del animal. Como nada en manada, un marcaje sirve para todo un clan de hasta ocho individuos. Cuando marcamos una orca simplemente podemos estar obteniendo información del 100% del tiempo que está con su grupo, es decir, unos 7 o 8 individuos, pero también nos va a dar en un 80% de probabilidades el core de su familia. Durante seis meses CIRCE irá identificando la población de orcas mientras el Chivato ya está informando vía satélite de las ya marcadas. Disminuyendo la presencia de las embarcaciones con las orcas y por otro lado se están testeando diferentes técnicas para poder evadirse de las orcas en caso de encuentro. La seguridad de los navegantes es el objetivo sin causar daños a las orcas, especies vulnerables según el catálogo español de especies amenazadas.